¿Cómo están? Creo que conozco a casi todos, así que me voy a presentar. Soy Guillermo Cano, residente de nuestra residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Y les voy a dar este ateneo que se llama Una Mirada a los Estreptos del Grupo C y G, que me ayudaron a hacerlo Matías Bregan, que es bioquímico del servicio, también Joaquín Vallejos. Y bueno, la idea de hacer este ateneo fue de la JEPA del Servicio, que es la doctora Lucrecia. Y con un casito clínico vamos a tratar de ver, de repasar o de aprender, para el que no sabe, acerca de los estreptos de estos grupos, por qué se llaman estreptos del Grupo C y G, qué tipo de patologías causan y cómo llegamos a su diagnóstico desde el laboratorio, ¿no es cierto? Bueno. Ah, les quería poner esto porque es algo que yo aprendí haciendo el ateneo. Y no sé si todos saben, es la etimología de la palabra estreptococo. Viene del griego, estrepto, que significa trenzado, se escribe así en griego. Y coco, que significa grano. Bueno, no sé, cuando aprendíamos en la facultad, te decían como cocos en cadena o bolitas en cadena, hasta collar de perla escuché, pero grano trenzado nunca escuché, que sería la definición literal, digamos, por así decirlo. Bueno, ahora sí, dejando de lado esa pavada, vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de una mujer de 50 años que es una paciente oncológica, tiene un cáncer de cervix. En tratamiento, en marzo de este año, recibió la última dosis de radioterapia. Y en julio, presentó una ginecorragia masiva, bueno, por la que la ingresaron al hospital. Sufre un shock hipovolémico, se la politransfunde, entre muchos otros tratamientos que no les voy a contar, no más por una cuestión de tiempo, y el día 11 se realiza una laparotomía exploratoria para ver el origen del sangrado y una posterior cirugía con ligadura bilateral de las arterias hipogástricas que podrían ser causa del sangrado. Y se constata que venía con una necrosis a nivel uterino la paciente, por lo tanto, se realiza una histerectomía. El día 12 presenta fiebres y vómitos, por lo que, bueno, se toman muestras de hemocultivos ese día. Una muestra de líquido abdominal que se había colectado, la paciente también empezó con un dolor a nivel del abdomen. Y se recogió un líquido abdominal, así se ingresó la muestra, ¿no? Bueno, al otro día ingresa un líquido absceso, por lo que se podría pensar que ese líquido abdominal es realmente un líquido absceso nomás, el del día 13. Y bueno, para ordenar un poco las cosas, en cuanto a las muestras, el hemocultivo es el primero que nos llega a nosotros, ¿no es cierto? El día 12, y los dos frascos de hemocultivo a las 8 horas en promedio. El día 13 sería, digamos, pasando del día 12 al 13, se hace un grano y se observan cocos en cadena. Bueno, ya se informa un preliminar de cocos en cadena en 2 de 2 de hemocultivo. Se realiza la siembra, ¿no? De ese hemocultivo el día 13, también entró el líquido abdominal, por lo que se siembra en los respectivos medios. Y en ambos se aísla un coco gran positivo, catalasa negativo, de colonia grande, ya el día 14, ¿no es cierto? Importante esto de colonia grande, ya vamos a ver por qué. A los cocos de lemos ya se le larga un phoenix. Y al coquito, que se supone que es el mismo, también se le hacen las mismas pruebas de identificación, no se le larga el phoenix nomás. Y ya vamos a ver qué pruebas son. Y el phoenix entonces arroja un resultado, textualmente el siguiente, estreptococcus del grupo A, C y G de colonia grande. Los que saben de bacteriología ya pueden sospechar qué es, aunque no es lo más común que están pensando. Y ya vamos a ver que dentro de esto que nos arroja el phoenix, hay un grupo de especies grandes que tenemos que llegar con pruebas de identificación. Y en el caso de que tuviéramos biología molecular, aproximarnos lo que más podamos. O sea, al grupo, si fuese un grupo viridas, o a la especie, que podemos llegar con pruebas fenotípicas. A los del grupo A, C y G, respectivamente, los beta-hemolíticos hablando, ¿no? Y bueno, el líquido abdominal del día siguiente, del día 15, crece lo mismo nomás. Entonces, nosotros sabemos que lo primero que se obtuvo en la parte científica no es las características fenotípicas del microorganismo. Y lo que vino después fueron los análisis genéticos para llegar a especies, subespecies, etc. Bueno, inicialmente se los clasificó en base a una combinación de características como el patrón de hemólisis, la composición de antígenos, las características de crecimiento, las reacciones bioquímicas. Y ya con el análisis genéticos, se clasifica ya con nombre y apellido. Pero nosotros en la clínica todavía utilizamos las características fenotípicas. Y entonces nos basamos también en las clasificaciones antiguas para poder ir llegando a la identificación del microorganismo a nivel de especie. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya todos lo saben. Los cocos que sean gran positivos, catalasa positivo, vamos a ir hacia la familia filococaceae, micrococaceae. Que bueno, los micrococos no son de importancia clínica. Y si nos da catalasa negativa, como en este caso, vamos a ir hacia la familia streptococaceae y enterococaceae. Y también, bueno, hay otros microorganismos que son catalasa positivo, catalasa negativo y cocos positivo. Que se agrupan en cadenas, pero bueno, también se agrupan en tetradas, etc. Que no son tan frecuentes en la clínica, ¿no es cierto? Bueno, después de eso, nosotros generalmente nos basamos en el patrón de hemólisis que producen en agar sangre. Ya sea sangre humana o sangre de carnero, generalmente. Y podemos tener cocos que son beta-hemolíticos, o sea, hemólisis total, alfa-hemolíticos, parcial y gamma-hemolíticos, que no producen hemólisis. Ah, bueno, acá la hemólisis tiene una Y, les aclaro nomás porque está escrito en inglés y acá en castellano, pero no porque esté mal escrito. Bueno, dentro de los beta-hemolíticos, nosotros nos vamos a centrar en pensar en una galactiae, en un piógeno, en un digalactiae. O un enterococo también, que puede causar beta-hemolíticos. Si tenemos un coco alfa-hemolítico, vamos a pensar en un neumonie o en alguno de los estreptos de grupo viridans. Y bueno, si nos da un gamma-hemolíticos, podemos pensar en un viridans o un enterococo, pero siempre hay que recordar que los enterococos pueden ser alfa-hemolíticos. Y hay especies también dentro de los grupos viridans que pueden ser beta-hemolíticos. Y nosotros particularmente estamos acá porque en el casito clínico nos tocó un coco beta-hemolítico. Entonces, la clasificación de los estreptos beta-hemolíticos la dio sobre todo la primera clasificación y la que está aún vigente a nivel clínico, por lo menos que la utilizamos, fue Rebeca Lansfield. En la daica del 30, más o menos, desarrolló un sistema serológico de clasificación para estudiar y descubrió que había antígenos que se podían solubilizar y aglutinar con anticuerpos específicos de esos antígenos que no eran nada más que carbohidratos que se encontraban en la pared celular de la bacteria. Bueno, no sé si se acuerdan del genetista, no me acuerdo si era Fredrik, no me acuerdo el apellido, pero bueno, él también, junto con Rebeca, en simultáneo, pero bueno, no se conocían, hicieron una clasificación similar y después se pusieron en contacto y a unaron los criterios para llamarlos de la misma manera. Bueno, después él se murió y ella siguió trabajando en eso, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de mujer empoderada del siglo pasado ya. Entonces, ¿dónde se encuentran esos carbohidratos? En la pared celular unidas al proteoblicano. Bueno, en un principio, cuando se lo caracterizó, se conoció su composición de carbohidratos, pero bueno, no se sabía bien qué estructura tridimensional tenía. Sí se sabía que, por ejemplo, el grupo A tenía rhamnosa, que está presente en todos los grupos, pero tenía una molécula de N-cetilglucosamina. El grupo B, acá tenemos la galactía, acá tenemos el piógeno, como les dije, también tiene rhamnosa, pero glucosamina, y así va cambiando un carbohidrato. Fíjese que el grupo D, que están los enterococos, no tienen carbohidratos. Después, con el avanzar del tiempo, bueno, ya se supo un poco más que hay una cadena madre de oligosacarios de N-cetilglucosamina y rhamnosa, presente en todos los grupos, y que a eso se van agregando las cadenas de carbohidratos específicas. Fíjense que el grupo B, incluso, tenía glucitol y puente fosfato en su molécula, y no era tan simple, sino que tenía una estructura bastante compleja. Pero bueno, a nosotros desde la clínica nos importa. ¿Por qué? Porque así hacemos una primera clasificación. Como nosotros estamos por estudiar, o darle una mirada a los del grupo G y C, no vamos a olvidar a los de los otros grupos, por un momento, o sea, el grupo A, B, F, y bueno, ahí hay un montón de otros grupos, que no los puse acá nomás, porque bueno, no son beta-hemolíticos. Y vamos a darle una mirada a esto, los que ya conocen, bueno, repasarán y los demás aprenderán. En tanto en el grupo C y G, es decir, estreptococos que tengan carbohidratos, en su estructura, encontramos a esta especie que es la más frecuente, que causa infecciones en hombres, aunque es encontrada en animales, como flora. Al estreptococos disgalactiae, subespecie X y milix. Y es de aparición habitual. Después está el estreptococos disgalactiae, subespecie disgalactiae, que bueno, está medio cuestionado todavía su rol patógeno en el ser humano. Sí es agente infeccioso de vacas y aparece como flora de otros microorganismos. Los estreptococos X, con sus respectivas subespecies. Acá falta el rubitarum, que son, como dice el nombre, ¿no? De patógenos de caballo que pueden ocasionalmente causar infecciones en los seres humanos. Y, dejando de lado un segundito el anginosus, veamos el grupo G, que tiene a la misma especie, el disgalactiae, subespecie X y milix, que le dije que es el más frecuente en aparición. Y al estreptococos cani, que es patógeno de perros, también se hallan otras especies. Pero, tenemos que tener en cuenta que el grupo Anginosus, es decir, estreptococos del grupo Virigans, a su vez, pueden dar beta-hemólisis, como vimos hace un ratito. Pero, una característica bastante distintiva, es que generalmente son de colonia pequeña. Y, no de un tamaño como, por ejemplo, una colonia de estreptopiógenes o agalactiaes, ¿no es cierto? Eso ya nos sirve como primera característica fenotípica para diferenciarlo. Nosotros, en el casito, tuvimos uno de colonia grande, y a la observación, y también es lo que informaba el fénix. Bueno, veamos que los, vamos a ver que el digalactiae, subespecie X y milix, que es de grupo 6G, patógeno de humanos habitual, causa sobre todo infecciones que no son invasivas, como una faringitis, pero también puede causar infecciones de piel y partes blandas, o llegar a causar infecciones sistémicas, como endocarditis, sepsis, etc. El digalactiae, subespecie digalactiae, que es dudoso, hay algunos reportes de casos de infecciones por este microorganismo, pero bueno, todavía está ahí su rol, y sí causa mastitis en las vacas. Y encima, para complicarla, este microorganismo también puede dar alfa o gamma hemólisis. Bueno, el streptococcus X, con su respectiva subespecie, que es patógeno de caballo, aparece ocasionalmente en el ser humano, causando sobre todo infecciones de piel y parte blanda y sistémica, como sepsis y endocarditis, y en el caballo da adenitis y papera. Y, por último, el streptococcus cani, que es del grupo G, que causa infecciones en perros de piel y partes blandas también. En el ser humano causa el mismo tipo de infecciones, generalmente como punto de partida toma las búlceras de los miembros inferiores en pacientes diabéticos. Todos estos microorganismos, sobre todo, infectan pacientes añosos o niños donde la inmunidad está generalmente disminuida, o también pacientes con patología de base que tengan la inmunidad comprometida, ¿no es cierto? Bueno, el streptococcus digalactia de subespecie X-1000 es el que le da un, por ahí, mayor importancia porque es el que más aparece, ¿no es cierto? No es un colonizante frecuente de las vías aéreas superiores, excepto en determinadas áreas hay trabajos de Europa, en Europa que hacen testeos de pacientes que están sanos y encuentran streptococcus digalactia de subespecie X-1000, y como flora de faringe, pero hay lugares donde hacen lo mismo y no lo encuentran, por eso se dice que es en determinadas áreas. En nuestra región no hay nada informado, digamos, de que sea un colonizante frecuente. Bueno, es generalmente agente etiológico de faringitis, puede originar hasta un 5% de todas las faringitis, por eso, por ahí podemos subestimar, podemos pensar que aparece en menos frecuencia el que trabaja en bacteriología, pero hay que recordar que muchas también faringitis son tratadas empíricamente y no se hace cultivo, digamos, y un 10 a un 20% de las faringitis streptococicas. Hay trabajos que también reconocen la similitud de los síntomas y signos de la faringitis, por lo que serían indiferenciables si no se hace un cultivo, y también, como ya le dije, aparecen con bastante asiduidad en lesiones en piel, que son principalmente el reservorio cuando se produce una infección sistémica. Bueno, ¿por qué el streptococcus higalactiae aparece más bueno? En parte es porque es similar al streptococcus piógena en cuanto a patogenicidad, posee también una proteína M de pared, como el streptococcus piógena, que es una proteína inmunogénica y sobre todo es antipagocítico, y también como el piógena se lo subclasificas en base a su proteína M, pero bueno, de eso no vamos a hablar, y tiene muchos factores de virulencia como proteín quinaza o treptidaza, de factores de complemento o proteínas también de unión a moléculas del tejido conectivo que le permiten la adherencia y la infección, y toxina y proteaza como streptolicina y hemolicina. Así que, por eso es que, digamos, aparecen bastante frecuencia y es... causa infecciones desde aguda con faringitis a graves. Fíjense este trabajo que es japonés, donde fue un trabajo multicéntrico, que durante un año recogieron todas las infecciones por streptococcus beta-hemolíticos, y bueno, las agruparon y vieron varias características. Acá yo les muestro particularmente el tipo de infección que causa infección. Y centrémonos en el streptococcus digalactés subespecie X y milis del grupo G y C, que es el que estamos viendo, y olvidémonos un segundo del A y el B. Fíjense que lo que más se reportó fueron cepsis sin foco esclarecido, pero también se reportaron bastantes celulitis, artritis séptica y hasta síndrome de shock tóxico. El síndrome del shock tóxico es causado por el tiógenes sobre todo, bueno, y también por otras toxinas que no sean de características... Ahí está. Que no sean de características microbianas, ¿no es cierto? Y bueno, se caracteriza porque el paciente presenta una severa hipotensión, un rash eritematoso y una falla multiorgánica. Este es un casito que me impactó porque es una niña de tres años, en México, que venía con un cuadro, parece de infección respiratoria alta, o por lo menos así la habían diagnosticado en un centro, de tres días y llega al hospital que presenta este caso y en ocho horas la paciente fallece. A las tres horas del ingreso, su glasgo cae de diez a cuatro, presenta todos los síntomas de un shock tóxico, se le instaura el tratamiento para restituir la bolemia, asistencia respiratoria mecánica, antibióticos, estriaxona, pero igual la paciente no resiste y termina muriendo. Y bueno, al igual que el streptococcus del grupo A, la proteína M es la que tiene un poder inmunogénico y que tiene también la capacidad de unirse al fibrinógeno. Cuando se une al fibrinógeno, crea un agregado antigénico que se une a las integrinas de células como los neutrófilos, que causan la desgranulación y liberan al torrente sanguíneo y también a los tejidos, dependiendo de dónde se encuentren. Productos que son metabólicamente tóxicos para el organismo como especies reactivas del oxígeno, ¿no es cierto? Y esa es la causa del síndrome de George tóxico. Bueno, acá les quise contar nomás sobre el otro del grupo C, en este caso, el streptococcus X, porque como tiene una homología también alrededor del 80% con streptococcus piógenes, es muy virulento y en una bibliografía encontré que las tasas de mortalidad son el doble de las registradas para el anterior, pero bueno, la verdad que en ningún trabajo encontré números concretos para mostrarles. Esta es una bibliografía del doctor Lopardo. Bien, bueno, tanto hablamos del antígeno de superficie A, B, C, D, G y vamos a hablar entonces en el laboratorio cómo lo identificamos, ¿no es cierto? Bueno, en la mayoría de los lugares se hace una aglutinación. Se hace una suspensión del streptococcus, ¿no es cierto?, en solución fisiológica y se agrega una enzima para que se libere el carbohidrato de superficie, es decir, el antígeno, se agregan partículas de látex que tienen anticuerpos contra cada uno de los grupos, ¿no es cierto?, de los carbohidratos de grupo y con el que aglutine vamos a decir que estamos ante un streptococcus de ese grupo, ¿no? Conviene hacer de todo porque hay streptococcus que pueden aglutinar con varios grupos como justamente el streptococcus de galactia de superficie X y milis que hasta puede ser de grupo A. Fíjense que este yo saqué un kit de Oxsoy de Reino Unido y tiene bastante buena sensibilidad y especificidad. Por ahí fallan con el enterococcus nomás. Un poco la sensibilidad, pero en general tienen buenas especificaciones. Y en este trabajo que usaron ese kit antigénico, perdón, ese kit de aglutinación, hicieron un trabajito para hacer una detección rápida a partir de las botellas de hemocultivo positivo, es decir, las botellas sonaban nomás y así como se hace un tentativo del antibiograma, también se puede hacer directamente de la botella o al menos ellos quisieron probar esto y hallar un buen resultado de antígeno de grupo. Fíjense, por ejemplo, hallaron para la galactiae una sensibilidad del 100%, una especificidad del 99% y para los enterococcus un poco menos. Y no sé la verdad si no encontraron otro microorganismo como piógeno o desgalactiado, ¿por qué no aparecieron? O le dieron feo los resultados y no informaron. Pero está bueno para tenerlo en cuenta y para probarlo en el laboratorio. Dijimos entonces que si aglutina con el grupo C, hasta ahora tenemos el resultado del Fénix, que nos dijo ACG, pero bueno, yo ya les soplo que no es A. Podemos pensar en un desgalactiae de subespecie X y milis, un desgalactiae de subespecie de desgalactiae o un X. Y si aglutina con anticuerpos contra el grupo G, vamos a pensar también en un desgalactiae de subespecie X y milis o un canis. Y ya, una vez que estemos dentro de los grupos y queremos diferenciar al desgalactiae de subespecie X y milis del grupo G, tenemos pruebas, por ejemplo, la trealosa o también la beta-gur, que yo no puse acá nomás. Y así, por ejemplo, solo es positivo para la ribosa de subespecie de desgalactiae o glucosa. Estatógenos dan positivos las especies del streptococcus X, del género. Y si queremos diferenciar al canis del desgalactiae, que por ahí son del mismo grupo G, también podemos usar las galactosidasa, ¿no es cierto? No es para que se acuerden, nada de memoria, yo les puse para mostrarles que hay pruebas. Depende de si uno cuenta o no con esas pruebas en el laboratorio. Bueno, en nuestro caso clínico, se realiza la prueba de dilutinación de colonias, obviamente, y da positivo para el grupo G. O sea que podemos pensar en un desgalactiae, su especie de X. milis, un canis, o también, tenemos que recordar que dan positivo para, porque suelen tener carbohidratos de grupo G, streptococcus del grupo Akinosus, o sea, las especies dentro de este grupo, de streptococcus viria, o sea, son viria. Y bueno, nosotros no nos quedamos solo con esas pruebas, obviamente que le hicimos pruebas fenotípicas de identificación. Ya sabemos que son, que aglutinó con el grupo G, o sea que vamos a pensar en esta especie, podemos descartar en un principio, aunque le hacemos las otras pruebas, al piógenes y a la galactiae, y a los del grupo C. ¿Por qué no el enterococco? Bueno, nos hubiese dado el grupo D positivo, y bueno, le hacemos igual las pruebas para diferenciar con el enterococco, que nos dan todas positivas, en este caso, y a nosotros nos dan todas negativas, o sea que bueno, nos olvidamos un poco del enterococco, ya decimos enterococco no es, aunque ya estábamos sabiendo eso, y vemos que también le hacemos las pruebas para diferenciar de los otros grupos, como BASI, CAMP, que sabemos que son bases sensibles, biógenes, y CAMP positiva en la galactiae, y hacemos una prueba que es bastante importante, está en todas las biografías, y está buena hacerla, el BOSG-Sproskauer, que es positivo para el grupo Anginosus, y negativo para el resto del grupo G que estamos sospechando, y bueno, también es negativo para el C. entonces, tenemos que recordar que por ahí le lleva un tiempo, dos o tres días de incubación para dar positivo, así que conviene continuar incubando el tubito de BOSG-Sproskauer, porque en eso nos puede diferenciar en un Anginosus, o un de galactiae subespecie X-imilil, o Canis. Bueno, entonces dijimos tampoco Anginosus es, y bueno, nos quedaríamos entre estas dos especies que tendríamos que tener las galactosidasas para poder diferenciarlas. Teniendo en cuenta, digamos, que la paciente es una paciente que tuvo una intervención quirúrgica en un lugar donde estaba teniendo un cáncer, donde previamente sufrió una hemorragia con necrosis, y bueno, que no estuvo en contacto probablemente con animales en ese tiempo que estuvo internada en el hospital, nos quedamos, digamos, con que lo más probable es el Streptococcus disgalactiae subespecie X-imilil. Obviamente, hacemos el antiviragama, el protocolo CUNET 2020, recomienda, digamos, que para los streptococcus beta-hemolíticos se haga este antiviragama de mínima, penicilina, eritroclinda, y levo, y bueno, recordar normal la distancia entre discos de Eric Linda para hacer el test, para evaluar la sensibilidad de la clindamicina, y la levotiroxina no se informa, sino que es más bien para ver, con fines epidemiológicos, para ver si hay resistencia de la plurquinolona que han sido informadas. Bueno, en nuestro caso, nuestro streptococcus es sensible a todo, a peni, eritroclinda, y veamos cómo, cómo son las sensibilidades de nuestro microorganismo. En general, la mayoría de los streptococcus estos que estamos hablando son sensibles a penicilina, pero, veamos este estudio que se hizo acá en Argentina, un estudio multicéntrico que involucró 16 centros durante 6 meses, en la que se recogió información de 95 infecciones invasivas por streptococcus, piógenes, y disgalactiades, ya que se quisieron evaluar estos dos particularmente y compararlos, y bueno, se evaluó también, aparte, así como en el estudio multicéntrico de Japón, aparte del tipo de infección que causaba, el grupo etario, etcétera, y el tipo de paciente, también la resistencia a los antimicrobianos, que es lo que yo les quiero mostrar ahora. Ya se han informado resistencia a macrólidos como eritra, tetraciclina, aminolucócidos, y a cloranfenicol entre los grupos A, C y G, y también particularmente en disgalactia de su especie, X y mili. En este trabajo, fíjense, que de los 27 aislamientos, que no son muchos, pero yo les cuento también que en el estudio multicéntrico de Japón se dieron resultados bastante similares, bastante similares a esto, ¿no es cierto? todos los aislamientos sensibles a penicilina y a y a cestriaxona y a clinda y a cloranfenicol, ¿no es cierto? en el caso del estudio japonés había dado dos aislamientos resistentes a cloranfenicol y también ellos probaron clorquinolona en este no y dieron dos aislamientos resistentes. Habían tenido un poco más de resistencia a eritro, fíjense que acá solo hubo un solo aislamiento resistente a eritromicina que tenía un fenotipo inducible MLS, ¿no es cierto? Y sí se informaron altas tasas de resistencia a tetraciclina. En otro trabajo por ejemplo en Estados Unidos fíjense que la resistencia a eritromicina es 28% y en este trabajo hubo un solo caso. Está bien que acá hay muchos más casos, ¿no es cierto? analizados. Un poco más también a clindamicina y a florquinolona. Pero bueno, vemos que el perfil de resistencia es a esos antibióticos pero son generalmente sensibles a penicilina con lo que no habría muchos problemas salvo que el paciente sea alérgico a las penicilinas, ¿no es cierto? En nuestro caso el streptococco era totalmente sensible. Bueno, para ir cerrando el caso, ¿no es cierto? Les voy a contar que la paciente es medicada ya desde la cirugía, ¿no es cierto? Como filaxia antibiótica con alta dosis de ampisulva 3 gramos cada 8 horas y se continuó con el mismo esquema. No, no tiene muchos más problemas por el streptococco, por el streptococco, ¿no es cierto? Además, tampoco no se puede diferenciar muy bien ya que la paciente sigue empeorando en los días sucesivos porque no solo el cáncer estaba en el útero sino que había hecho metástasis en varios órganos como pulmón, zona del riñón y hasta estómago y finalmente la trasladan a sala de cuidados paliativos cuando ya no estaba en estado tan crítico, ¿no es cierto? Ah, ¿de dónde la trasladan? De la unidad COVID les cuento porque sí, la paciente, ya que estamos en un contexto de pandemia parece a propósito, era COVID positiva. Pero bueno, el COVID no la trató no la trató mal, digamos, sino que fue todo el cuadro anterior que se contó. Y el 24, o sea, unos días después, 10 días después no más, fallece, se da en compañía de su familia. Bueno, eso es más o menos todo lo que le quería compartir. Esta es la bibliografía que usé. Si no agregue toda, después, bueno, puedo buscar y pasarle algo que no haya agregado acá. Y eso es todo. No sé si ustedes quieren compartir algo respecto a estos estrectos o quieren consultar algo, lo que yo pueda les puedo comentar, lo que yo sepa les puedo comentar y si no tenemos a personas que trabajan en bacterio acá, hace mucho que nos pueden compartir ellos su experiencia.